Preparando el desayuno para mi esposa. Ayer sí éramos, o sea, nos quedamos dormidos, no limpiamos nada. Y ahora a la mañana me levanté, limpié en friega y dije, ¿sabes qué? Vamos a preparar algo rápido. Así que corté unas papas en rodajas para ponerlas a cocer. Precalenté el air fryer. Y como todo esto era lo que iba a tardar más tiempo, aproveché para lavar los trastes, que iba a utilizar alguno. Y en el air fryer eché pollito ese que ya está congelado, que está listo como en 10 minutos. Piqué una manzana en rebanadas y sale. Y por supuesto, un buen cafecito no puede faltar. Le damos el molido y la cafetera italiana para que quede como expreso. La verdad que me levanté bien zombie, pero como que poco a poco fui agarrando energía. Fui despertando cada vez más. Ahí piqué zanahoria, la piqué a la mitad, luego a la mitad, luego a la mitad. O sea, que fueron cuartitos. Y también piqué pepino, que fue lo mismo. Esto también lo corté como en tiritas o bastones. Ya para este punto estaba pensando que íbamos a desayunar porque pues no había puesto nada para el desayuno. Y pensé, no, pues la vieja confiable, un omelette. Puse el sartén para calentar con aceite y chequeé las papas que ya estuvieran cocidas. Guardé la verdura en el topper. Ayer había preparado salsa, así que la prendí para que se calentara. Hice un sartén para calentar tortillas. Me llevé las papas, las escurrí, les puse mantequilla, crema, sal con ajo, pimienta. Y le machacamos. No me gusta raspar con metal este sartén, pero pues quería hacerlo rápido. Y así me quedó el puré, el cafecito y la salsita que estaba hecha. Puse unas tortitas de maíz a calentar y reventé dos huevos con sal con ajo y directito el sartén con aceite caliente. Pues obviamente lo que se está cocinando el huevo, batimos otros dos huevos para mí. Para este punto ya tenemos apagado el café, el puré de papa, solo tenemos prendido las tortillas y el omelette. Hasta el pollito también ya está apagado. Antes de intentar dar de vuelta el huevo hay que revisar que ya esté despegado de todas las orillas y con la espátula revisar que sí esté despegado. Luego vamos a rellenar de queso mozarela fresco y como es el omelette de mi esposa que quede bien doradito. Bueno, bien doradote porque así le gusta. Lo que se doraba puse a calentar leche. Ok, para mi omelette, aceite de sartén, batimos el huevo y lo agregamos. Para el mío yo le bajo la flama, aunque también me gusta bien doradote, pero a ese se me antoja no tan dorado. Así que en cuanto a los rellenos le doy vuelta y ya lo cozo poquitito, le damos otra vuelta y servimos. Y queda así bonito, omelette amarillito. Para el lonche, servir puré de papa, las verduritas y el pollito. Y una salsita que había hecho ayer de tomate, cebollita, chile jalapeño con ajo, le bañamos el omelette. Y algo que no agrabe, le puse barbecue en una bolsita por si quería acompañar el pollo. Y listo, ya nomás servimos el café para la leche. Acuérdense, lo batimos un minuto, un minuto y medio que no esté muy caliente la leche. Y en cuanto la vean brillosita, ahí va a quedar. No lo agrabe porque se desenfocó, así que ya quedó, listo. Y así quedó el omelette con salsita, el pollito con verdura y puré de papa. No olvides comentar, compartir, todo lo que sea gracia que tenga un día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!